El lunes entró en vigencia una nueva definición de kilogramo que utiliza como referencia la constante de Planck y da el adiós definitivo al Gran K, un cilindro de palatino e iridio que por 130 años fue el prototipo internacional de kilogramo. Salimos a las calles a preguntarle a los barranquilleros qué opinan de la nueva medida. ¿Qué opinas de que a partir de hoy el kilogramo no se calcule por el peso de un objeto sino con la constante de Planck? Pues en realidad no tengo ningún, no sé qué decirte. No, no, no tengo ni idea qué será eso. Pues supongo que tiene que ser algo mucho mejor que lo que está antes, va a ser algo más exacto. Es lo único que puedo opinar porque apenas me estoy enterando. ¿Qué opinas de que a partir de hoy el kilogramo no se calcule con el peso de un objeto sino con una constante física? Pues considero que se debe pesar lo que corresponde porque en el equilibrio tanto en valor como en peso vamos a estar desajustados. Si tú vendes un kilogramo y ese valor del kilogramo te va a valer igual al de dos kilogramos, no es conveniente para el dueño del negocio. Y bueno, de pronto para ti como cliente, sí. Pero como para el dueño del negocio no. O sea, si yo fuera la dueña no aceptaría. Ahora, si es una constante y el kilogramo no va a afectar la economía, me parece bueno. Pues me parece bien, me parece perfecto porque tú sabes que las matemáticas más que todo son exactas. Entonces, si haces una operación X o Y en un mérito enseguida te equivocas y pues la operación te cambia completamente. Entonces, me parece que una constante no cambia. Entonces, siempre va a permanecer en una operación o en una variable, por así decirlo. Sí, pero eso tiene que ser un acuerdo internacional a través de Naciones Unidas. Es un organismo internacional que se encarga de eso. Realmente, si lo que se piensa hacer va como de acuerdo a la ciencia o de acuerdo a investigaciones previas, pues está bien, ¿no? Bueno, la verdad, si mal no estoy, el kilogramo se basaba en la medida de mil gramos, que se basaba en lo que medía un centímetro cúbico de agua pura. Pero exactamente no estoy enterado en la noticia del tanto de que se va a medir. O sea, esa fórmula sería sacada desde el mismo peso de un centímetro cúbico de agua o de donde se sacaría. Porque la verdad, si te soy sincero, no estoy muy enterado del asunto. Pero si es por cuestiones de exactitud, ¿quién sabe? Igual esto puede jugar a favor o en contra dependiendo de los precios igualmente. Sí me parecería bien, sinceramente porque ya, digamos, estaría todo de una manera dada, teórica, en el que debe ser así. Y de forma eficaz se obtendría un resultado.